En cuanto a las vacunas, ahora mismo se están valorando varias vacunas. Hay una vacuna que se está trabajando a nivel europeo, hay dos vacunas, si no recuerdo mal, que se están trabajando tanto en Europa como en Estados Unidos, con diferentes niveles de ensayos clínicos. Algunas, hay tres que yo recuerdo ahora mismo que están ya en fase 3 de ensayos clínicos, al menos tres. Sí que hay muchos otros candidatos de múltiples países, incluso hay algunos candidatos españoles, pero que están en un estadio de desarrollo mucho más retrasado. Las informaciones que nos traslada la Agencia del Medicamento, que es la unidad que está haciendo toda la negociación a nivel europeo por parte de España, es que es muy posible que al menos una y posiblemente dos de estas vacunas estén disponibles o hayan pasado todos los periodos de todas las fases de ensayo y, por lo tanto, haya disponibilidad para su uso, a partir del último trimestre de este año, quizás principios del que viene como mucho. Es cierto que todo esto hay que tomárselo con mucha gotela, pero también es verdad que la evolución del proceso de investigación está siendo algo más rápida de lo esperado hace unos meses. Y lo cierto es que, queramos o no, es un signo de esperanza para la evolución de la pandemia y para la prevención de los riesgos. Incluso si la eficacia fuera muy alta, sabemos que la seguridad será máxima, la seguridad no tiene que preocuparla a nadie, pero lo que nos interesa luego es valorar la eficacia real de la vacuna. Si la eficacia fuera muy alta, podríamos incluso plantear la eliminación del virus. Gracias.